Dos potencias en el escenario, el Chavo y Optimus Pride, cuál ganará, cuál ganará, dos leyendas de la televisión, ambos con sus tiras cómicas, el Chavo, el Optimus, hey, 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 hey. Esa es una bella. Votene, vengo. Ay, güey. Estaba en el nombre más rico. Y acá está, cambio de ritmo, vean nomás, 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 papi. ¡Bien vean nomás, vean nomás, vean nomás, vean nomás, sineู, yere, buscan van, sans vean nomás, vean nomás, vean nomás. para ganar a usted elige mándenos un mensaje al 9099 ¡No! 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 ¡Ya vieron! ¡No! 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 El Joker anda bailando. ¡Esto es no está familiar! ¡Con el aplauso para ellos dos! Acá están sus premios Optimus Prime y chavos. Ya pide empate, ya pide empate. Escojan, a ver.